Itzi Bitsi Araña Y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!